El pasado viernes 15 de febrero se llevó a cabo una reunión por parte de la Cámara de Turismo de Osa, con la participación de unas 40 personas con el fin de dar a conocer la nueva iniciativa de la agrupación. Se trata de Triángulo de Desarrollo con la Gente, con la intención de promocionar en circuito Puerto Cortés, Palmar y Sierpe mediante turismo rural comunitario. La intención es dar a conocer diferentes emprendimientos y proyectos que se trabajan en esos lugares, con el fin de que la población conozca el cantón que tiene muchas bellezas que mostrar. Osa es reconocido en el mundo por toda la naturaleza que encierra, por lo que quieren mostrar más allá de las ballenas y otros atractivos. Posteriormente darán a conocer lo que se espera realizar en los otros dos distritos. Asimismo, Catu Osa apoyará el Festival del Canalete, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de marzo en el río Térraba, específicamente en el embarcadero. También como parte de este festival organizarán el encuentro empresarial para el viernes 29 de marzo a la una de la tarde en el campo ferial. A esta reunión asistieron representantes de diferentes negocios, así como el alcalde Alberto Cordelión y el presidente de la Asociación de Desarrollo Jesús Mora.